Hola, ¿qué tal amigos y amigas del balón? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mientras trabajaba en el video que narra el primer tiempo del partido entre Japón y Arabia Saudita, algo llamó fuertemente mi atención e hizo que dudara hasta de mi propia existencia. Cuando Misaki recuerda cómo fue que conoció a su media hermana, vemos que la conoce en medio de la celebración por la conquista de su primer torneo nacional a nivel de bachilleres. Todo bien hasta ahora, ¿o no? Este suceso, por muy insignificante que sea, rompe la continuidad de espacio-tiempo de Captain Tsubasa. Bueno, no exageremos, pero sí contradice lo ocurrido en el prólogo del manga de Captain Tsubasa World Youth. Cuando leí por primera vez este arco, no me percaté de este detalle. Como recordarás, en este one shot se nos cuenta cómo la Academia Toho vence por tercera vez consecutiva al bachillerato nankatsu de Misaki, consiguiendo así el tricampeonato. Esto se menciona en la conferencia de prensa donde Taro y Kojiro aseguran que ganarán el Mundial Juvenil e incluso Maki lo lee en una revista. Entonces, ¿por qué en este recuerdo de Misaki se cuenta una historia diferente? Aquí los sucesos se ven modificados, pues vemos al nankatsu venciendo al Toho con la ausencia de Hyuga, pues el tigre estaba lesionado de ambas piernas. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué en el prólogo y al inicio del manga Mundial Juvenil se cuenta una historia y en este recuerdo de Misaki se cuenta otra? Y no es solo eso. Cuando Misaki regresa de su viaje por el mundo, se había dado cuenta de que después de ser derrotado en tres ocasiones por Hyuga, se había olvidado de disfrutar el fútbol. Esto da pie a varias teorías, tres para ser exactos. Primera, la más fumada de todas. El prólogo ocurre en una línea temporal alternativa. Tal y como lo oyen, Saikyo no Tekki, Holanjut, ocurre en una línea temporal paralela a la que conocemos. Antes de que digan, David, ¿de cuál te fumaste? Déjenme defender esta teoría. En esta línea, Toho vence a Nankatsu, Misaki se deprime y pierde su esencia, viéndose esto reflejado en los partidos ante la naranja mecánica. Posteriormente, Tsubasa llega, eleva el espíritu de la selección y aplastan a los tulipanes en el tercer encuentro. Otro punto a favor es lo ocurrido entre el Sao Paulo de Tsubasa y la selección sub-20 de Brasil, donde se supone Tsubasa se enfrentó por primera vez a Santana y posteriormente les dijo a sus compañeros que debían tener cuidado ante esta selección. Pero en la final del Brasileirao, el narrador menciona que es la primera vez que este par se enfrenta, por lo que en la línea principal, Tsubasa nunca se enfrentó a Santana antes de la final de la Liga de Brasil. Otro punto a favor es la historia de Sanae en Sao Paulo, la cual ocurre en el mes de marzo aproximadamente, ya que los Sakura habían florecido. Sanae se encontraba triste porque llevaba tres años sin ver a Tsubasa, pero no tiene sentido, a menos que las traducciones estén equivocadas, ya que en teoría se habían visto meses atrás, en agosto, mientras esperaban a que partiera el avión de Tsubasa. Esto explicaría de cierta manera el cambio en el aspecto de los personajes, los cuales parecían niños pese a que tenían entre 17 y 18 años. En cambio, en la línea principal, Toho solo derrotó en dos ocasiones a Nankatsu y en la tercera edición del certamen, son los liderados por Misaki quienes cantan el alirón, aunque la teoría se viene abajo con lo ocurrido en la conferencia de prensa, donde se mencionan las tres derrotas y también con lo que se cuenta tras el regreso de Misaki, que había olvidado disfrutar del balompié y por ello había perdido su brillo. Muchos dirán, ¿y qué sucede con lo que Misaki leyó en la revista sobre Hyuga y el tricampeonato con la Academia Toho? Bueno, esto origina la siguiente teoría. Segunda, el partido entre Nankatsu y Toho ocurre en el segundo año de preparatoria y no en el tercero. ¿Pero por qué se habla de un tricampeonato? Porque como tal, la Academia sí obtuvo el tricampeonato, pero Hyuga, Wakashimazu y Sorimachi solo el bicampeonato. Me explico, cuando la selección sub-16 se prepara para viajar a Europa previo al mundial en Francia, se enfrentan a la Academia Toho, específicamente a los jugadores de preparatoria, quienes ese año habían conquistado el campeonato nacional. Entonces, cuando Hyuga ingresa a la preparatoria, ganan el segundo título consecutivo, pero el primero para Kojiro. Posteriormente, ganan el tercer título al hilo, en aquel partido que se nos cuenta en el prólogo. Toho consigue un histórico tricampeonato, pero solo fue el segundo título de Kojiro. De esta manera, sí que tiene coherencia que en el último torneo preparatoriano, según el recuerdo de Misaki, Nankatsu derrotó al Toho evitando su tetracampeonato. Ahora bien, la teoría se viene abajo por la presencia de Takeshi en este partido, pues como sabemos, el pequeño técnico es dos años menor, es decir, tendría que estar en su primer año de preparatoria y los demás miembros de la generación dorada, a excepción de Nita, en tercer año. También esta teoría se derrumba por un pequeño detalle. Cuando vemos a Tsubasa jugando con niños en Sao Paulo, ya tiene 18 años de edad. Tsubasa se fue a Brasil con 15 años de edad. Nuestro protagonista cumple años el 28 de julio al igual que Takahashi. Entonces, Tsubasa se va de Japón a los 15 años de edad, aproximadamente en el mes de febrero. Ese mismo año, se juega el primer torneo nacional de bachilleratos para Misaki y Hyuga y Tsubasa cumple 16. El segundo año de preparatoria ocurre el segundo torneo y Tsubasa cumple 17. Después, se lleva a cabo el tercer torneo donde participa la generación dorada y Tsubasa cumple 18 años, por lo que esta edición del certamen sí o sí ocurre en el tercer año de Hyuga y Misaki en la preparatoria. Otro punto en contra de esta teoría es que dos semanas después de esa final, la selección se concentra para afrontar los partidos ante Países Bajos, los cuales ocurren en el mes de agosto. Y ya cuando Tsubasa va a regresar a Brasil, menciona que regresará al año siguiente para el inicio del torneo de Asia, cosa que así sucede. Tercera teoría y la que creo es la correcta. El torneo que Nankatsu le gana al Toho es un torneo de otoño o de invierno. Recordemos que el ciclo escolar en Japón inicia en marzo y finaliza en febrero. Los torneos nacionales se celebran en verano, por lo que tiene sentido que se haya llevado a cabo otro torneo nacional, pero este no haya sido veraniego, sino se haya disputado en otoño. Sí, es muy rebuscado, más que nada porque nunca se ha mencionado en el manga un torneo nacional de otoño, solamente torneos de prefectura otoñales, como el que la secundaria Otomo de Nita le ganó al Nankatsu después de que los jugadores de tercer año decidieran retirarse. ¿Takahashi realmente se contradijo o todo estaba planeado para que nosotros nos rompiéramos la cabeza? ¿Tú qué piensas? ¿Te habías percatado de este detalle? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Yo soy David DLC, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!